Ochoa señaló que no es una obsesión llegar al sexto mundial y que competirá para ganarse un lugar en la selección mexicana. El nuevo portero del AVS de Portugal, Guillermo Ochoa, reveló que su objetivo es trabajar para ganarse el derecho de ser titular con la selección mexicana en la Copa Mundial de 2026 y aseguró que no quiere que se le regale el puesto por su trayectoria con el trip. De cara a su posible debut en el balompié lusitano, el exjugador de la América habló con diversos medios de comunicación y reveló que ya platicó con el vasco, nuevo timonel del escuadrón azteca, e indicó que su deseo es ser la primera opción de Aguirre, pero aclaró que tampoco le obsesiona estar en la selección. Si hablé con Javier Aguirre. Fue una plática privada, pero sí tuve contacto ya con él. Mi compromiso y mi manera de ver la forma es competir para jugar. No estoy compitiendo para ir de tercero o segundo, voy a luchar hasta donde me alcance. En selección la gente sabe lo que puedo dar y no por eso me van a regalar nada, expresó. Mi objetivo es pelear y competir por jugar. Mi forma de ver las cosas es, estoy listo, me siento bien, vamos a ver hasta donde me alcanza. Nadie dijo que llegar a un sexto mundial iba a ser sencillo, lo sé desde el principio. Es un objetivo, no una obsesión, y vamos a competir hasta donde nos dé. Este tipo de competencia es en beneficio de todos. Yo voy a competir siempre por ser el número uno, agregó. Al respecto de no ser convocado a la Copa América 2024. Guillermo declaró que entendió la decisión de Jaime Lozano, quien era el seleccionador de México, y aseguró que apoyó la iniciativa de dar la oportunidad a nuevos jugadores. Acerca de la actualidad de la selección y el fútbol mexicano, Ochoa señaló que se necesita transformar al baloncí azteca para que no se comentan los mismos errores y espera que los directivos apoyen el proyecto de Javier Aguirre y Rafael Márquez. Se necesitan muchos cambios en el fútbol mexicano. Es injusto que yo hable de procesos pasados. Los platos rotos los paga la selección mayor, no quiero decir que no tengamos responsabilidad los futbolistas. Es un proceso, se está trabajando, lo sé, pero tomará tiempo y hay que dejar que la gente haga su trabajo a largo plazo, pero es muy difícil con tantas cosas alrededor en el fútbol mexicano. Comentó. A ver, yo creo que sería muy injusto para que yo hablara de Diego, de Jimmy, ahora que ya no están. Creo que no sería correcto hacerlo de mi parte y más públicamente, porque ellos llegaron a la selección y trataron de hacer las cosas de buena manera para que funcionaran, y por eso voy a evitar hacerlo públicamente, porque ellos trataron de dar lo mejor para el bien de México. Y también yo creo que mismo ahora Javier se encuentra en un proceso que no es sencillo para México, en un proceso que de repente encontrar, y más a nosotros en México, en el tema selección, difícil decirlo, pero futbolistas, gente, medios, encontrar ese equilibrio entre críticas y cosas buenas y cosas negativas es difícil. No quiero decir que no sea responsabilidad también de los jugadores, de nuestros jugadores, los resultados, porque también obviamente depende de nosotros. Pero bueno, hay cosas que sí de fondo se tienen que cambiar y se está trabajando, porque lo sé que la federación lo está haciendo para cambiarlo, pero bueno, se necesita tiempo para poder cambiar tantas cosas. Muchos se dicen en México que si Guillermo Ochoa no viene de portero titular a la selección mexicana, mejor que no lo convoquen. Mejor que nadie dinos, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Estás dispuesto a jugar otro rol? Las cosas se hablaron claramente con la gente de selección, con Jimmy, que era el entrenador. Obviamente entiendo el tema de esto, de este tipo, que le llaman cambio generacional, y lo entendí de buena manera, creo que lo compartí bien con Jaime, estuvimos de acuerdo los dos en la decisión, ¿no? Obviamente yo también estuve de acuerdo en cómo lo plantearon, y siempre se va a hablar muchas cosas, se va a especular muchísimas cosas en las mesas de debate, pero no hubo ningún problema, al contrario. Mi compromiso y mi manera de ver las formas es competir para jugar. No estoy compitiendo para poder ir de tercero o de segundo. Yo voy a competir para lo que me alcance y voy a luchar hasta donde me alcance. Nadie dijo que hacer seis mundiales iba a ser sencillo, sino muchos lo hubieran hecho. Entonces eso es un tema que va a ser difícil, va a ser complicado, lo sé desde el inicio, lo sé desde que me planteé la idea de poder hacer un sexto mundial. Sé lo que está pasando, sé la edad que tengo, pero yo sigo levantando la mano y sigo compitiendo, y yo no me veo compitiendo por un segundo o tercer puesto de portero. Yo compito para jugar, compito para ser el número uno, y si voy a competir para estar en la selección y competir para poder llegar al mundial y estar en el mundial, pues voy a competir porque quiero jugar. ¿Por qué la ABS? ¿Por qué Portugal? ¿Cómo se dieron esos contactos? Bueno, a día de hoy para mí tampoco fue sencillo el encontrar espacios. En la portería es complicado, es una posición que es bastante limitada. Sí tuve algunas ofertas de algunos lugares que realmente no quería forzarlo, no quería forzarlo por ir a alguna liga exótica, por así decirlo, en países un poco de repente algunos perdidos en Europa, alguna en el Medio Oriente, quizá alguna en México que era bastante difícil, en categorías inferiores a Primera División también. Yo ahora voy año a año, creo que es lo más lógico, este es mi año de contrato que firmé acá, entonces lo firmé el último día del verano y aquí sigo, aquí sigo de pie, peleando un año más para ver hasta dónde nos sigue alcanzando. ¿Cuándo viene el debut en el ABS? ¿Cuándo te vamos a ver en cancha? Bueno, pues si el entrenador así lo decide, como siempre, porque bueno, aquí hay que trabajar, nadie me va a regalar nada, hay que ganarse el puesto también, pues esperemos que sea el día sábado. Por supuesto, el objetivo del club es mantenerse en Primera División, no va a ser, como siempre, no va a ser sencillo, creo que podemos aspirar a un pelín más ahí arriba de la salvación y a que sea, más bien una salvación tranquila y no de las últimas fechas.